Al-Kaizuran Al-Kaizuran nació en una aldea cercana a Bisha, en Arabia. Era de origen sabeo y fue secuestrada por un beruino que la vendió en un mercado de esclavos cerca de la Meca. El comprador final de Al-Kaizuran fue Al-Madi, hijo de Al-Mansur, que realizaba su peregrinación a la Meca. Al-Mansur fundó Bagdad en 762. Allí las esclavas del Harén, Hawaris, para mantener el interés de su amo, recibían educación en música y canto, astrología, matemáticas y teología. La esclava Al-Kaizuran estudió Fiq, que es la metodología para convertir en legislación aplicable las normas del Corán y de la Sunna, que son las enseñanzas y prácticas del profeta Mahoma. Al-Madi subió al trono en 775 y Al-Kaizuran consiguió convencerle para que la liberara y se casara con ella y consiguió desplazar a la primera esposa de Al-Madi, la hija del califa Ash Safa. Desde entonces, Al-Madi no tomaba decisiones sin consultarla. Al-Kaizuran, en la corte, se alió con los Barmakidas, una familia persa de ministros, secretarios y visires al servicio de los califas abasíes. Barmak era el título de gran sacerdote del templo Nautbahara, junto a Bali, que era un templo budista destruido por los árabes en 663. Los Barmakidas se convirtieron al zoroastrismo, religión permitida por el Islam, y se trasladaron a Bagdad, donde se convirtieron finalmente al Islam. Los Barmakidas eran conocidos mecenas que hicieron aflorar el arte y las ciencias. En el año 751, tras la batalla del río Talas en Asia Central, entre el califato abasí y el imperio Tang de China, se produjo una expansión de la elaboración de papel por todo el Islam. Hasta entonces, los monjes budistas eran los que poseían el secreto de la fabricación. Recalando la primera gran fábrica de papel del Islam en Bagdad. Al-Kaizuran no vivía recluida en el Aren. Organizaba audiencias con generales, políticos y oficiales en sus aposentos, hablando de los asuntos del gobierno. Llevó a su madre y a varios hermanos a la corte, y nombró a uno de sus hermanos gobernador de Yemen. Consiguió que fueran sus hijos, al-Adi y Harun al-Rashid, los herederos del califato. En 785, al-Madi murió en una expedición y le sucedió su hijo, al-Adi. Al-Kaizuran continuó monopolizando la toma de decisiones, y esto enfadó a al-Adi, que intentó envenenarla, aunque ella lo descubrió. En 786, al-Kaizuran hizo envenenar a su hijo, además de enviarle una concubina que debía asfixiarlo con una almohada. Ocupó el trono su otro hijo, Harun al-Rashid, que era más dócil con su madre, lo que permitió a al-Kaizuran gobernar el califato hasta su muerte en 789. En el año 803, Harun al-Rashid, cansado de la tutela de los barmáquidas, hizo matar al vizir Jafar ibn Yahya. Arrestó a los demás y expropió sus bienes. La bella Al-Kaizuran y su fuerte personalidad fueron una influencia clave en la creación de Sherezade, el personaje de las mil y una noches. Arrestó a los demás. Arrestó a los demás. Gracias.